Al diputado por San Juan de la Maguana, del Partido Revolucionario Moderno, se trata de Frank Ramírez, que está con nosotros. Bienvenido, diputado. Gracias, despertando, es re de aquí. Qué bueno. Queremos saludar a la familia Gómez Díaz, darle nuestro sentido pésame a la familia Gómez Mateo, por el fallecimiento del nieto, del líder de esta institución, Telenicro. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y decirle que los propios sanjuaneros cometemos el error, decir San Juan de la Maguana, San Juan, San Juan de la Maguana es el municipio cabecera, provincia de San Juan. Claro, y usted es el diputado de la provincia de San Juan. Así es. Cuéntenos, ¿cómo está la provincia de San Juan? Una provincia icónica, la provincia del expresidente de la República, Danilo Medina. ¿Qué tan avanzado y tan próspera está esta comunidad? Fíjense, en la primera visita que hizo el presidente de la República, Luis Sabinadel, se vio en la obligación declarar a San Juan en estado de emergencia. Y estaba palpable ahí el decrecimiento que hemos tenido nosotros. ¿Desde cuándo? Cuando Danilo Medina y Leonel Fernández fueron presidentes, teníamos cinco diputados. Cuando Danilo Medina entrega el poder, lo entrega con cuatro diputados. Porque más de 35 mil sanjuaneros tuvieron que emigrar, tuvieron que irse, tuvieron que dejar su familia, abandonar sus sueños en busca de mejores oportunidades, que ese gobierno no le pudo brindar en ese entonces. El presidente Luis Sabinadel se comprometió a hacer un parque de Zona Franca. En este momento se está construyendo un parque de Zona Franca. Anunció también la construcción de un aeropuerto dosmétrico, que puede servir para tanto fertilizar los terrenos agrícolas, como para esos productos que se producen en San Juan, se puedan vender en las islas cercanas, inclusive hasta en Miami. Y ya se está trabajando en la construcción de ese aeropuerto. El presidente Luis Sabinadel, que ha destinado mucho dinero a tasa cero en el Banco Agrícola, pero la mayoría de los sanjuaneros no han podido tener acceso a ese dinero, porque tienen los créditos afectados. El banco no le da facilidades. El presidente Luis Sabinadel, en la última visita que tuvo en San Juan, le compró las deudas a algunos productores, y será a todos, 450 millones de pesos, comprándole esa deuda que tiene con la banca informal, para llevarla al Banco Agrícola a tasa cero a 10 años de plazo, para ellos pagarlo, para que se pueda insertar en el mundo competitivo ahora, que el Banco Agrícola le pueda dar facilidades a tasa cero, para producir y ser competitivo. A propósito de declaratoria de emergencia, que usted dijo que el presidente hizo con San Juan, en su viaje que dio allá, ¿verdad? San Juan de la Maguana, lo declaró de emergencia. ¿Qué ha cambiado a partir de ahí, con las inversiones que ha hecho el gobierno? La iniciativa. Las inversiones, los proyectos llevan tiempo. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la iniciativa, las inversiones que se están haciendo. Como la gente no come con iniciativa, ¿qué ha cambiado? Es que el cambio usted no lo puede ver de un día para otro, cuando se habla de invertir más de 6 mil millones de pesos. ¿Qué está cambiando? Que se está construyendo el parque de Zona Franca, que va a impactar en más de mil empleos directos e indirectos. Que se está construyendo el aeropuerto, que va a impactar en más de 300 empleos directos e indirectos. Que se está haciendo levantamientos en Vallejuelo, que es la zona más productiva del país. Más productiva del país, que está a 650 metros sobre el nivel del mar. Que se están haciendo los levantamientos para hacer 2 millones de metros cúbicos de invernaderos. ¿Qué es lo que va a traer la riqueza a San Juan, que es totalmente agrícola? Eso es lo que está cambiando. Lo que ha cambiado es que San Juan tiene el doble del promedio de la casa de piso de tierra. Ha cambiado que de ese 9% que tenemos nosotros, de casa de piso de tierra por cemento, 3.700 ya se han hecho. Ha cambiado eso. Ha cambiado que más de mil viviendas se han intervenido en reparaciones. Pero ha cambiado que se hizo la carretera San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán. Pero ha cambiado que en este momento se está trabajando en las instalaciones de Palomino, que es la presa de Palomino, donde está la hidroeléctrica Palomino, que está a cargo de EGI. Ha cambiado que en la última visita del presidente le dio 235 millones de pesos al Instituto Superior Agropecuario, ISA, que su sede principal está en Santiago, para que se instale en Boechío, para que tenga una capacidad de avergar 650 estudiantes para formarlo en el ámbito agropecuario. Eso es lo que está cambiando en San Juan. Diputado, ¿qué le hace falta aún más a San Juan para seguir avanzando? Que esos planes se concreticen. Que se concreticen esos planes y que ya es momento de que San Juan vuelva a retomar el tema de la carretera Cibao-Zul, que va desde Sabaneta, San Juan de la Maguana, hasta Santiago. Eso es lo que va a cambiar verdaderamente el desarrollo de San Juan. Para que nosotros podamos conectarnos con diferentes partes del país. Nosotros que producimos en San Juan muchos alimentos que lo consumen en la parte norte del país, tenemos que cruzar Asua, Baní, San Cristóbal, Santo Domingo, Bonao, La Vega, hasta llegar a Santiago. Con esa carretera podríamos ir directamente, e igual nosotros que consumimos productos que se producen en el norte, pueda llegar con menor costo. Diputado, ¿en qué fase está esa carretera? Esa fase está en que el Presidente de la República retome ese tema. El Presidente Danilo Medina lo tuvo muy avanzado. Que lo retome el Presidente Luis Abinader. Que lo retome Luis Abinader el tema de la carretera San Juan Cibao. El Presidente Danilo Medina en una ocasión invitó a muchos sanjuaneros a Palacio para anunciar que se iba a iniciar los trabajos de esa carretera. Más sin embargo, la sorpresa que se llevaron fue que dijo que no se podía hacer. Ahora, diputado, usted es el Presidente del PRM en su provincia, ¿verdad? ¿Cómo está el sentimiento popular con el gobierno que dirige el Presidente Luis Abinader? En las últimas mediciones que hemos tenido en la provincia de San Juan, de 68 a 70% aprueba la gestión del Presidente de la República. La gestión. Cuando se va la intención del voto... San Juan está bollante. Cuando se va la intención del voto, está entre 48 a 53% la intención del voto para el Presidente de la República en San Juan. El PRM se está renovando, se renovó en San Juan. El PRM es la fuerza principal de nuestra provincia. ¿Usted gana la primera vuelta en San Juan de la Maguana? Sin duda. ¿Y el Presidente se realige? Pero sin duda. No solo que se gana la primera vuelta con Luis Abinader, sino que también ganamos la senaduría. Creo que ganamos la principal alcaldía. ¿Cuál es la autista le ganan a ustedes? A cualquiera que sea. ¿Cuál sería el candidato entonces? No sabemos de la oposición o del gobierno. ¿El gobierno? El candidato nuestro... Tiene que ser de ustedes porque... El candidato nuestro... A Noy Sánchez es el que va a virar senadora ahora por San Juan. El candidato... Bueno, serían aspiraciones a destiempo. Nosotros queremos... Que debemos esperar. Pero el candidato del PRM debe ser el que garantice el triunfo para el PRM y el gobierno de Luis Abinader. ¿Usted será su candidato? ¿Cuál es su candidato? Mi candidato es Luis Abinader y el PRM. No, no, a senador, el suyo. Nosotros somos un soldado de nuestro partido y de Luis Abinader. Estaremos donde el destino no necesite. ¿Cómo usted va a enfrentar a Feli Bautista? Porque Feli le ganó al tipo más poderoso económicamente y sobre todo un tipo que sabe de política, que se llama Danilo Medina, y lo partió en San Juan. Bueno, que sabe de política, quizás supo de política, pero que sabe se demostró que no sabe. Donde llevó su partido, que era el principal partido de poder, y lo recibió estar así, y lo entregó siendo el tercero en este momento. Eso no es saber de política. Las hojas de palo tenían menos hojas que los cuartos que tiró Danilo en San Juan para evitar que Feli ganara, y como quiera le ganó. ¿Ustedes van a hacer eso? Bueno, fueron los dos que tiraron la hoja de palo de dinero, así como usted dice. Porque el gobierno tiene más que un simple senador. Pero San Juan es una provincia trabajadora, seria. San Juan ha cambiado. ¿Pierde Feli entonces ahora en San Juan? Claro que sí. ¿Y cómo puede ganar? ¿Contra quién? ¿Contra Janoi? Con el que PRM garantice que va a ganar la senaduría. No tiene que ser necesariamente conmigo, ni con la compañera. Es el que garantice que va a ser el candidato nuestro. Si el que garantiza la senaduría no está en San Juan, pues lo vamos a buscar de otro lugar. ¿Tiene aspiraciones usted a la senaduría? Nosotros tenemos aspiraciones a que el PRM continúe siendo el principal partido de gobierno, y que Luis Abinader siga siendo presidente de la república. Sí, tenemos muchos sectores que quieren que nosotros aspiremos a la senaduría de San Juan. Entendemos que es muy temprano todavía. Atención Feli Bautista, tenemos a tu contrincante aquí. Todavía no se ha anunciado, pero lo tenemos aquí. Hay que esperar un poquito más. Es momento de trabajar en fortalecimiento. Y ustedes tienen el codo flojo, porque Feli es un tipo con el codo flojo para soltar a ustedes. Ustedes son muy tacaños los PRMistas. Ustedes podrán enfrentarse, hombre. Yo creo que es tiempo de nosotros colaborar para que Luis Abinader haga una buena gestión, de nosotros trabajar para que el PRM se fortalezca. El codo flojo, cualquiera tiene el codo flojo con los recursos ajenos. ¿Y usted no va a utilizar el cuarto del Estado para la campaña? No lo van a usar. Pero usted sabe que en el gobierno de Luis Abinader eso es imposible. Diputado, ¿hay reelección sin corrupción? Claro que sí. Se va a demostrar en el 2024. ¿Y cómo así? La realización de los hechos para que la población esté acorde con el gobierno de Luis Abinader, esté conforme, esté contenta y de su voto en apoyo. Ustedes no van a dar cama, no van a dar abanico, no van a dar licuadora en la campaña. Ustedes no van a hacer eso. Cuando yo llegué al Congreso, a la Cámara de Diputados, era normal que se daban patadas al estrodoméstico. Al día de hoy yo no he visto todavía una plancha. Pero no estamos en campaña todavía. Eso se abolió. Ahora nosotros lo que sí tenemos es muchas realizaciones de personas que tienen necesidades de salud, que tienen necesidades para reparar una vivienda. Esas son las realizaciones que se están haciendo. Ahora, diputado, ¿y eso es el uso de los recursos del Estado? No, porque no lo está haciendo el partido. ¿Usted no compra caja de muertos? Sí. ¿Y receta? Sí. Pero tú estás usando todo el dinero. La semana pasada tuvimos que entregar una caja de muertos para alguien que falleció en San Juan. Pero son parte de la representación que nosotros tenemos. Y para eso la población nos elige. En un país pobre, una provincia pobre, esas son de las ayudas que uno el día a día vive haciendo. No es que uno quiera o no quiera, es la necesidad que tiene el pueblo dominicano. Usted me da la razón. De que eso se le puede. Pero no para asuntos electorales. Fíjese que esa casa que se ha reparado en San Juan, no la ha levantado el partido, la ha levantado los centros de madre, los clubes deportivos, las iglesias también, no el partido. Ok. Porque esa es politiquería, eso está abolido en este gobierno. Diputado, ¿qué le parece la dirección ejecutiva que eligió el partido suyo la semana antepasada y que desató un mar de críticas, que inclusive creo que la senadora Farid de Raful salió nuevamente, que ya está encaminando también su proceso tal vez de reelección a la senaduría por el Distrito Nacional y puede ser que saliera a decir lo que la gente del PRM quiere escuchar. ¿Qué le parece la escogencia de los miembros en esa dirección ejecutiva? Nuestra posición nosotros la hicimos en los instrumentos de partido que deben hacerse. Si lo digo en público, los estatutos me castigan por eso, los estatutos me pueden amonetizar. Nosotros quisiéramos... Pero a Farid no la han amonetado. Quisiéramos ese tema, tratarlo a lo interno de nuestra organización. Pero, 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 pero... Lo que sí es... Ese diputado, usted no quiere decir cuál es su parecer porque lo amonestan. No, me amonestan los estatutos son claros. Los temas partidarios... Los accionan. ...deben tratarse dentro de la organización. Eso quiere decir que usted no está de acuerdo. Es un tema partidario. Porque si usted fuera de acuerdo, me dijera estoy de acuerdo. Ese es un tema partidario. Ahora, los temas generales, sí, nosotros debemos tratarlo con la sociedad. Pero los temas partidarios debemos dejarlos dentro de nuestra organización. ¿Qué le dijo al partido? Diputado, pero Faride dijo que es ilegal la escogencia de esto y que es ilegal la escogencia de Robertico porque no tienen cuatro años siendo miembro del partido como establecen los estatutos, que es así correcto. Por eso a Dios le cerraron el paso. Faride quiere volver a ser senadora y está poniéndose de la cara del pueblo y del BRM. Si Faride se presenta en este momento, si las elecciones fueran hoy, Faride gana con alrededor del 65% la senaduría del Distrito Nacional. Faride es de los mejores valorados aquí en el Distrito Nacional. Después de Luis Sabinadel está Faride Raful por el trabajo que ella ha hecho transparente hacia la población dominicana. Como ella lo sabe hacer, ella es muy objetiva y esa parte tenemos que respetar. Pero es ilegal, Hito, le coge ese de Hito y Robertico Salcedo. No, ilegal no puede ser. Son designaciones. Las designaciones no pueden ser ilegales. Sí, porque ella dice que se violaron los estatutos. No, 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 es ilegal. La Constitución le da derecho a todos los dominicanos. Unos estatutos no pueden estar por encima de la Constitución. Pues entonces, diga lo que Loreny le está preguntando. No lo va a sancionar. Ese tema es disciplina partidaria con la cual nosotros nos hemos formado. Con disciplina partidaria. Diputado, mire, el presidente Luis Abinader partirá hoy, bueno, creo que salió ya hacia los Estados Unidos. Tiene previsto agotar una agenda importante allá y se va a reunir con la vicepresidencia. Se presume que el presidente estaría tratando el tema de la situación de Haití. Usted vive en una zona, San Juan, ahí hay mucho haitiano, San Juan. Se está yendo. Próximo a la zona fronteriza. Entonces, queremos saber qué le parece a usted, si usted entiende, qué debe hacer si la República Dominicana necesita la intervención, perdón, si el país, los Estados Unidos deberían de ayudar a Haití y cuál es la situación de los haitianos en San Juan de la Maguana. Mire, el presidente de la República la posición siempre ha sido clara y en la última reunión que estuvo con el presidente de Estados Unidos fue muy contundente la declaración y la posición de nuestro presidente. El presidente que tuvo coraje para decirle a ellos lo que se necesita para nosotros resolver la situación haitiana. La economía de San Juan en gran parte se mueve con la mano de obra haitiana. Los haitianos en San Juan son necesarios porque San Juan es una provincia totalmente agrícola y la mano de obra agrícola depende de los haitianos. En San Juan nosotros valoramos la presencia de los haitianos y los respetamos porque son los que son partes para mover la economía. Indocumentados. Son legales e ilegales y los ilegales todos los días se lo están llevando para Haití pero está cerca de la frontera una frontera que todavía dolece de que se tenga más seguridad por eso está haciendo el muro fronterizo para poder remediar ese mal que tenemos nosotros con los haitianos aquí pero en San Juan son necesarios como el resto del país no en todos las provincias iguales pero si son necesarias para la construcción y esa crisis en Haití su posición que se debe hacer mira Haití lamentablemente dolorosamente Haití necesita una dictadura Haití con democracia no va a tener que vuelva baby doc o papadoc no sé quién no sé quién hasta usted y yo que nos vayamos para allá hace rato se necesita Haití y ustedes lo saben mano dura y la población dominicana e internacional sabe que Haití necesita lamentablemente una dictadura para poder salir de esos problemas diputado hay un tema que me imagino que en San Juan ha tocado porque aquí diariamente nosotros recibimos quejas de personas que están con una enfermedad crónica con una enfermedad catastrófica un cáncer un procedimiento quirúrgico y el estado que tiene un programa dentro del ministerio de salud pública desde hace años se llama programa de medicamentos de alto costo los está poniendo a dar vueltas vueltas a perder tiempo mucha gente muere en el proceso de espera y no pasa nada ¿cómo se resuelve eso con la gente de San Juan que solicita medicamentos de alto costo? o ellos allá no tienen ese tipo de problema por ejemplo claro tenemos el problema pero ayer nosotros cuando aprobamos el proyecto reformulado se le está asignando alrededor de dos mil millones de pesos alto costo para ese mal nosotros poder ir corrigiéndolo poco a poco casi dos mil millones pero es para el 2023 no para ahora el complementario el complementario ahora es reformulado para ahora se le aprobó se le asignó cerca de dos mil millones de pesos para nosotros poder contrarrestar ese mal que es una realidad en nuestra provincia y en el resto del país esas son partes de las soluciones que se están buscando mientras tanto la gente se puede ir muriendo en lo que llegue el dinero no así pero usted sabe imagínese imagínese yo imagínese si no tenemos usted tiene imagino familia imagínese que a una familia suya directa a un familiar le diagnostiquen Dios le libre una enfermedad catastrófica y que usted que no tiene el dinero para pagar usted gana treinta mil pesos cuarenta mil pesos le estoy poniendo un sueldo bueno pero el medicamento cuesta trescientos cincuenta mil pesos la caja al mes usted no lo tiene y lo solicita alto costo alto costo le dice no tiene que esperarte a que tú entres a la lista para nosotros poder beneficiarte que usted haría en esa situación este gobierno le dando soluciones ayer en la cámara a que la gente se muera ayer en la cámara de diputados aprobamos para para casi dos mil millones de pesos para alto costo casi dos mil millones de pesos para alto costo que entrarían en ejecución cuando ahora ya cuando es allá pero ya porque fíjelo imagínese que ya sea hoy imagínese que ya sea hoy nosotros entonces hay que hacer un proceso de licitación porque esa es otra cosa duran veinte meses lo que dura dos meses o tres normalmente duran veinte meses y la gente se está muriendo usted sabía eso ese programa no está paralizado ese programa está activo es que le hacen falta le hacen falta recursos le hacen falta recursos por eso el gobierno decidió aumentar esa partida que ayer nosotros los aprobamos la compra de contrataciones es una tarea pendiente que nosotros tenemos con esa ley esa ley no es practicable aquí en la realidad en nuestro país y que tenemos unos amigos pero funcionaba hace dos años y pico violentándola todas ¿qué cosa? todos los procedimientos yo hablo del proceso de compra y contrataciones para alto costo lo violentaban todos porque si antes al enfermo de cáncer le daban su medicamento cada tres meses o dos meses ¿cómo va a ser que ahora el mismo enfermo de cáncer no lo tiene? porque no lo tiene lo tiene yo le puedo pasar cuatro o cinco casos ahora mismo pásenlo te puedo asegurar que Adolfo Pérez director del promesa es que no es el responsable de Adolfo nada más Adolfo lo compra pero salud pública lo administra le faltaban los dineros los dineros ya legalmente se le estaba poniendo en el presupuesto eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las instituciones que tenga falta de recursos ponérselo en el presupuesto eso es lo que estamos haciendo esa ley de compra y contrataciones era violada todos los días todos los días y era pendiente para modificarlo dice ayer una de las de alto costo que la paciente no está autorizado porque no hay está en lista de espera y la paciente está en lista de espera y deberá esperar a próxima compra de medicamentos a una señora que se le acabaron los medicamentos hace una semana una respuesta si es injusta y inhumana pero eso lo dio un funcionario del gobierno del tema de salud pública alguien así que haga una respuesta para salvar su vida imagínese hay que garantizarle la vida a los dominicanos bueno diputado frank ramírez gracias con nosotros muchísimas gracias queríamos preguntar le saluda la gente de san juan están invitados a comer chivo y chen chen y chacá chen 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 con aguacate chivo y habichuela pronto ya es que lucía medina quien es esa ok señores muchísimas gracias ya está con nosotros en esta entrevista importante ya no la conoce yo soy amigo diputado vecino 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 hermana de danilo ah yomaira si yomaira así que le dicen yomaira la dura de allá uno o dos años más o menos que no va por san juan yomaira gracias señores por estar con nosotros en esta entrevista importante que hemos tenido hoy en despierta rd mantenga la sintonía con la programación de telecentro por ahí viene activando la mañana no se vayan no se vayan no se vayan aún no se vayan no se vayan no se vayan la sintonía